Seguimos disfrutando de Estados Unidos pero dejamos Nueva York y nos trasladamos a Miami porque en esta ciudad realizamos una producción realmente exclusiva para Caro Cuore en la cual nos adelanta parte de su colección 2011. Hoy les voy a presentar la producción de Caro Cuore en Miami. Caro Cuore esta temporada se destaca como siempre por el tema del color, muchas combinaciones, colores claros con un detalle, como podrán ver por acá, algo bien con contraste. Los diseños que elegimos para esta producción, bueno, fueron muy variados. Entre ellos podemos ver algo combinado con un detalle de flores, combinados con negros o blancos, los colores combinados tanto en negro como en rojo, que siempre son nuestros clásicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no No, 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 no No, 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 no